¿Qué es la Comisión? Por los canales correspondientes. Una muestra de nuestro compromiso de la corrupción son las 14 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, las que lamentablemente no hemos tenido ni siquiera un asor resultado de esas 14 denuncias hechas al Ministerio Público. Pero seguimos insistiendo con 56 alertas que estamos trabajando, porque la Comisión contra la Corrupción no solo debe alcanzar al Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.